¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del magazine del canal TROZONA F. Hoy en nuestro programa analizaremos la situación que atraviesa el comercio en Norte de Santander. También estaremos conversando con una activista sobre los derechos de la comunidad LGBTI. Y además tendremos información deportiva y noticias de entretenimiento. Iniciamos. Muy bien, empezamos con esta ronda informativa. Y es que cerca del 80% de la gente de todo el país considera la actividad empresarial como positiva. En Cúcuta esta tendencia se ha venido incrementando progresivamente. Este es el caso de Julián Palomino, un empresario de la ciudad que considera que el éxito de su emprendimiento es gracias a sus empleados. Estamos basados en tres puntos importantes. El primero son las personas, que es el recurso humano que trabaja dentro de nuestra empresa, al que le damos un valor inmenso porque sin recurso humano digamos que ningún negocio sale adelante. El segundo es el producto. Estamos muy enfocados en el tema de que el producto sea impecable cuando sale al cliente. Son muy exigentes en temas de calidad, son muy exigentes en temas de presentación y en temas de tiempos de entrega del producto al cliente. Por último, en los procesos, tratamos de que los procesos siempre estén bien explicados, en capacitar al personal desde el primer día que llega al negocio e incluso antes de que empiece a elaborar. Digamos que en cualquier negocio en el que quieras estar vas a encontrar que el ser persistente es la única manera de que el negocio o cualquier tipo de emprendimiento que quieras hacer salga adelante. El no perder la motivación y el mantenerse persistente es lo que hace que el negocio salga adelante y en eso creo que está la clave. Y nada más importante que competir con los grandes y hacerse al lado de los grandes para sentirse grande también. Y en otras informaciones, en ciudades de Colombia como Medellín, Cartagena, Bucaramanga o Manizales, el turismo es el principal eje de su economía o el principal pilar. Desaprovechar que contamos con una de las fronteras más dinámicas de Colombia sería un grave error. Es por eso que en Cúcuta le apostamos al turismo con la construcción del mirador Jesús Nazaret. Para muchas regiones, el turismo ha sido una de las fuentes de ingreso más importantes. Es por esta razón que el alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, viene promoviendo este sector de la economía y se ha propuesto iniciar una serie de megaproyectos de recuperación, mejoramiento y construcción de sitios turísticos como el Mirador Jesús Nazareno o conocido como el Cerro de las Tres Cruces del barrio Antonia Santos. Esta iniciativa tiene un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. Consiste en la construcción de un sendero de aproximadamente 250 metros peatonal para poder llegar a la parte alta del Cerro de Nazareno. Además, también va a contar con unos parqueaderos por la zona alta, por el sector del barrio del Progreso y además va también a contar con unas tres plazoletas para poder vivizar desde allí. Nuestra ciudad también va a contar con unas casetas, con unas capillas y con una seguridad por parte de la Policía Nacional. La escultura es el Cristo, es un nazareno. Está construido en una estructura metálica y está apoyado en unas bases en bloque abuzardado. Esta obra que hace parte del paquete turístico que tiene la administración municipal y que estará culminada en los próximos meses, les permitirá a los habitantes gozar de un ambiente fresco y contemplar una panorámica de Cúcuta. Los más complacidos con este proyecto son los habitantes de la ciudad de La Juana Atalaya, quienes no ven la hora que se culminen los trabajos y se dé al servicio. Se va a duplicar la venta, ¿por qué? Porque la gente está para arriba y para abajo. Ya el que saca los dulces, el que saca los cigarrillos, la agüita, la gaseosa, el fotógrafo, bueno, cantidad de gente que se van a beneficiar de eso, por eso digo una magna obra. Desde hace muchos años, los cucuteños estaban a la espera que el desarrollo llegara a su ciudad y nuevos sectores de la economía tuvieron la oportunidad de avanzar. Hoy es claro que la ciudad empieza un nuevo camino y que es el turismo. Muy bien, regresamos y hoy en la entrevista nos acompaña el superintendente encargado para la propiedad industrial, José Luis Londoño, justamente para hablar de temas de propiedad intelectual, patentes y además el apoyo que ha tenido el gobierno nacional para los procesos de innovación en nuestro país. José Luis, gracias por aceptar esta invitación. Iniciamos de una vez con una pregunta y quiero cuestionarle cuál ha sido el avance que ha tenido Colombia en los últimos años con respecto a esta disciplina de la propiedad industrial. Los avances son muchos y muy importantes. Primero, pasamos de tener una oficina que podríamos decir que era una oficina de no patentabilidad a ser una oficina que concede el 50% de las solicitudes que se le presentan. Segundo, pasamos de tener apenas 140 solicitudes de nacionales, acá ante la superintendencia, a 545, lo cual nos lleva a ser el país de Latinoamérica que recibe más solicitudes de patentes de sus nacionales en relación con la cantidad de solicitudes de no residentes en el país. Muy bien, superintendente. De otra parte, ¿qué tan alto está el nivel de actividad innovadora hasta el momento en el país? No es necesariamente el ideal ni el óptimo, pero hay mucho espacio para crecer. Colombia tiene gente muy creativa, gente innovadora, gente que sabe extraer lo mejor de los recursos con los que cuenta y está progresando mucho. La cifra que acabamos de mencionar lo dice, crecer más de o casi cuatro veces en cinco años en cantidad de solicitudes de patentes muestra el potencial, la cantidad de trabajo que se está haciendo y cuánto hay por mejorar. Superintendente, considero también importante que nos otorgue este tipo de información y es cuál es el apoyo que desde el gobierno nacional se le brinda a esas personas que están dispuestas a innovar o a las personas que en ese momento están empezando ese proceso de emprendimiento. Hay diferentes, usted puede encontrar incentivos en entidades como Impulsa, que es una unidad del Ministerio de Comercio que ayuda a las empresas y a emprendedores a llevar adelante emprendimientos basados en innovación. Está Colciencias, que tiene diferentes programas que ayudan a la innovación, entre ellos además un programa que lleva de la mano con Impulsa y con la superintendencia que se llama el Fondo Regional de Patentes. Existen los fondos de beneficios tributarios a las empresas que destinen unos recursos importantes en actividades de ciencia, tecnología e innovación y por supuesto un esquema también muy accesible al sistema de patentes mediante unos esquemas de tasas oficiales bastante fáciles y baratos para poder presentar sus solicitudes de patentes. Muy bien, superintendente. De otra parte, si es otorgada una patente por la Superintendencia de Industria y Comercio o la SIG, ¿esto garantiza que esta patente o esta invención sea comercializada? Eso es una muy buena pregunta porque no necesariamente el hecho de tener patente o no tenerla es lo que lleva al producto al mercado. No es un requisito sanitario ni un requisito regulatorio, pero sí claramente puede llegar a ser un seguro. En la medida que uno tenga un producto innovador o un producto que cumpla los requisitos para ser patentable y no lo patente, corre el riesgo de ser copiado e imitado y no contar con mecanismos legales para evitar o detener esa copia o esa imitación. Por lo tanto, tener patente es mejor que no tenerla. Muy bien, superintendente. Gracias por aceptar esta invitación y desde luego por entregar esta valiosa información a todos los televidentes del Gran Santander. Un saludo a todos los santandereanos y norte-santandereanos y al Gran Santander. Muchas gracias por darnos este espacio para contarles cómo vamos en Colombia a la propiedad industrial y espero que usen mucho la Superintendencia de Industria y Comercio para estos fines. A usted, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de Zona F. y cambiamos un poco de información y este es el primer tren invisible y lo crean en Japón. La reconocida empresa de trenes japonesa acaba de anunciarle al mundo que para el año 2018 se conocerá el primer tren invisible. Este medio de transporte que desaparecerá parcialmente en el paisaje está diseñado con una cobertura semireflectante, es decir, con una estructura que se camufla fácilmente en el entorno mediante el reflejo. La arquitecta Kazuyo Sekima será la encargada de la elaboración del proyecto con el que se espera celebrar los 100 años de la compañía y cubrir las rutas cortas de diferentes partes de Japón. Muy bien. Una invención también en Japón, el tren invisible. Y hacemos una breve pausa para comerciales, pero ya regresamos con más aquí en Zona. ¡Gracias! 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 Según cifras de Fenalco, en el enero de 2017, ha sido el peor en los últimos 10 años! Febrero, digamos que no responde. Ha sido dos meses ya, porque ya prácticamente se está acabando febrero. Además, febrero tiene unas connotaciones especiales y es que es muy poquito. Nos quedan faltando cinco días para suplir muchas cosas, sobre todo aquellos que tenemos compromisos laborales. De tal forma que su desempeño del comercio tanto en la ciudad como en el país es muy regular, pero aquí tenemos otros agravantes, argumentos muy fuertes que hay necesidad de rodear a las autoridades para buscarle solución. En estos momentos el desempleo hace que se desdibuje la demanda interna, que hay mucha gente en la calle en el tema del rebusque, gente que está esperando los contratos de los entes territoriales, que son un número importante de profesionales, las universidades, en los colegios. Hay muchas instituciones que tienen contratistas y que todavía no ha arrancado y esa es una fuerza laboral muy importante porque esa fuerza laboral tiene compromisos y que además permite dinamizar el mercado. De tal forma que nosotros ya decimos que esperamos que marzo arranque. El Estado es un gran comprador y tampoco vemos al Estado que ha contribuido a eso. Digamos que las compras que hace el Estado al comercio son muy importantes, pero no han empezado. La semana pasada escuchaba al coronel Yesid Arango de la MECUT y decía que la policía le compra aquí en el comercio más de 20 mil millones de pesos. Es una cifra muy importante que dinamiza los sectores y ustedes saben que todo esto tiene unos ciclos. Necesitamos apoyar al alcalde en temas de seguridad ciudadana, en temas de organizar el parque automotor, que por estos días hemos tenido muchos problemas. Ayer se reunía funcionarios del Ministerio de Transporte con el alcalde y algunos senadores y por supuesto estuvo FENALCO en cabeza del doctor Pedro Marún haciendo la debida representación de los concesionarios de Cúcuta porque hay necesidad de organizar todo este tema del parque automotor en la ciudad. Seguramente el alcalde está hablando de un pico y placa, le hemos dicho al alcalde no diga pico y placa, diga horarios de todo el día, aunque FENALCO cree que un horario de todo el día es demasiado para una ciudad como Cúcuta. Bogotá con todos los argumentos que tiene, tiene horas pico, entonces nosotros sí queremos, pero un pico y placa, un pico y placa que haya una restricción en las horas de más movilidad, pero que definitivamente no sea todo el día porque por lo general se piensa es en el centro de la ciudad y eso afecta al comercio. Doctora, para nadie es un secreto también que fenómenos como la devaluación del bolívar frente al peso, la inflación y el cierre fronterizo fueron agravantes para que algunos comerciantes de la ciudad, en el peor de los casos tuvieran que cerrar sus establecimientos comerciales, además de hacer recorte de personal y promociones altísimas. Sí, o sea, en estos momentos lo hemos venido diciendo, nos hemos tenido que volver más creativos, hay que maximizar la operación para poder mantenernos en el mercado. En la encuesta que hace FENALCO, el 45% de los encuestados dice que tuvo un año bueno, pero esos que decían que habían tenido un año bueno era porque están ya trabajando o están llegando con su producto a otros mercados nacionales y eso les ha permitido solventar un poco las bajas ventas en la ciudad. O sea, como le digo, estamos en un proceso de reajuste, pero yo creo que es un proceso de reajuste necesario y que esto no es cuento aquello de que nos han enseñado siempre que las crisis traen oportunidades. Sí creemos que estos momentos que ha vivido la ciudad nos va a permitir por lo menos unirnos en torno a objetivos comunes en la ciudad de Cuba. ¿Cuál es el respaldo hacia este rubro de repente de entidades gubernamentales, municipales o hasta nacionales? Porque un año atrás conocimos que nos hicieron una exención del IVA y era justamente porque los comerciantes lo solicitaban. En esta oportunidad, ¿qué están haciendo para solventar esta situación? No, nosotros desde la mesa de estabilización económica hemos dado muchas soluciones o le hemos hecho muchas propuestas al gobierno nacional. Digamos que de eso hemos tenido, como bien lo dices, una exención del IVA por tres meses, algunos créditos blandos a través de bancos que obviamente han servido, pero digamos que son medidas de poco alcance y lo que necesita la ciudad son medidas de largo alcance. Yo diría que en estos momentos, si el gobierno nacional nos ayudara a intervenir la zona en el tema del empleo, pudiéramos mejorar la calidad de vida porque primero y antes que cualquier cosa está el bienestar de la gente. Y hay muchos cucuteños que están esperando que se les abran fuentes de trabajo y eso tiene que ver con la felicidad y eso tiene que ver con el bienestar y eso tiene que ver con muchos factores psicológicos y fisiológicos que en los cuales hay un compromiso muy grande del gobierno nacional y de obviamente los centros territoriales de empezar a dar soluciones a tantas necesidades insatisfechas que tiene la ciudad en estos momentos. Doctora Gladys, tenemos muy poco tiempo ya para esta entrevista, pero quiero preguntarle algo bien importante también y es la puesta en marcha de las macroruedas. ¿Cómo han evolucionado? ¿Se han servido? Bueno, digamos que las macroruedas son buenas en la medida en que traemos calidad de compradores. O sea, necesitamos que muchos inversionistas o muchos compradores vengan a la ciudad de Cúcuta y nos conozcan, pero también ha sido un momento importante, como decimos en el Arcoz Popular, para medirnos el aceite. ¿Cómo está nuestro producto? ¿Qué tan competitivo está? ¿Qué tanta calidad tiene? Escuchar cuáles son las argumentaciones, por ejemplo, de un comprador nacional que exige cuando va a comprar nuestro producto y eso nos permite a nosotros empezar a revisar procesos y obviamente en procura de una mejor competitividad de nuestras industrias locales. Muy bien, doctora Gladys Navarro, es un placer para nosotros tenerla aquí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y bienvenida siempre. Bueno, que tengan muy buena tarde. Muy bien, cambiamos un poco de información. Y de los 40 municipios con los que cuenta el Departamento Norte de Santander, siete mujeres han logrado ocupar los cargos de alcalde en sus municipios. Sin embargo, dos de ellas en este momento han tenido que abandonar sus funciones y actualmente se encuentran con medidas de aseguramiento. Veamos el informe. La celebración indebida de contratos fue la causa por la que las alcaldesas de Sardinata, Yamile Rangel Calderón y Miriam Prado Carrascal de Ocaña, debieron dejar su cargo de primera autoridad. En el caso de la mandataria de Sardinata, un juez la condenó a pagar cinco años de cárcel con detención domiciliaria. Para la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado apenas inicia su proceso, pero fue enviada a la cárcel de este municipio mientras se adelanta la investigación. Ante la situación que ha llevado a las mandatarias conservadoras a ser privadas de la libertad, Zona F consultó al analista político de la región, José Fabio Torres Parada, para examinar en qué se puede estar fallando en las administraciones y la situación legal de cada una de ellas. Se puede ver como de fondo es que una persona que abiertamente participó en la financiación de su campaña ha sido beneficiada o ha sido contratada de manera directa con uno de estos procesos contractuales. Ese es un problema muy grave, muy complicado, porque tiene que ver con que entonces estamos casi que comercializando lo público y es que yo previo, durante la época electoral, entonces adquiero un feudo o un pedazo de la administración de lo público. Ese es un tema complicado en el país. En Sardinata está como alcalde encargado Víctor Julio Rangel, quien es sobrino de la alcaldesa y exalcalde del municipio de Bucaracica. Este deberá dar continuidad al plan de desarrollo. No es que no haya habido supervisor, sino que se nombra posterior a, y eso pues es un procedimiento mal realizado. De fondo, hay una afectación a lo público, pues se interpreta con que sí hay una afectación a lo público y por eso pues es separada de su cargo. Los escándalos políticos han estado respaldados además por el proceso de revocatoria hacia la primera mujer con cargo de alcaldesa en Ocaña elegida por voto popular. Este se suma a la incertidumbre por lo que vendrá para esta administración municipal. La administración de lo público, por este caso ni por cualquier otro, se puede paralizar. Por eso inmediatamente tenemos alcalde encargado, por eso tenemos un alcalde encargado de adentro mismo de la administración, alguien que ya viene con la tendencia y con el conocimiento de lo que sucede dentro de la administración. Y si se concreta efectivamente el tema de la separación definitiva del cargo, pues tendremos que tener una elección de un alcalde encargado en propiedad a partir de una terna enviada por el Partido Conservador y posteriormente iremos a elecciones atípicas en el municipio de Ocaña si es que fuera ese el escenario. Sin embargo, el escenario puede cambiar para estas dos mujeres norte-santanderianas. En el caso de Sardinata se espera la decisión del Tribunal Superior a donde fue apelada la medida proferida por el juzgado quinto penal. Y en el caso de la alcaldesa de Ocaña, la defensa apeló la medida de aseguramiento interpuesta por la juez segunda penal con función de control de garantías. Por su parte, la Fiscalía continuará con su proceso de investigación. Y en un 2% ha crecido la economía colombiana en el periodo 2016. Este crecimiento representa el menor incremento de la economía para el país en siete años, luego de haber crecido en un 1.7% en el año 2009. El bajo crecimiento de la economía colombiana en el año anterior se vio influenciado principalmente por la caída en los sectores de la minería y transporte principalmente, cayendo en un 0,1% y 6,5% respectivamente. Cabe resaltar el buen desempeño de la construcción, los establecimientos financieros y la industria manufacturera, los cuales tuvieron un crecimiento anual de 4.1%, 5% y 3% respectivamente. Entidades nacionales e internacionales precisan que para el año 2017 se espera que la actividad económica se acelere levemente, ubicándose entre un 2% o 3% al final de este año. Esto es Actualidad Económica aquí en Zona F. Muy bien, hacemos una pausa, pero al regreso estará con nosotros Marcela Bosconi, activista y además líder defensora de los derechos de la comunidad LGTB en Norte de Santander. Ya regresamos. Actualidad Económica aquí en Zona F. ¡Suscríbete al canal! 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 con el Estado, pues con la gobernación de Norte de Santander. ¿Si es incluyente el departamento? ¿No es incluyente? Pues para todos los entes territoriales, hoy en día, todas las gobernaciones, todas las alcaldías, casi que por obligación tienen que emplear a una persona con orientaciones sexuales y de género o una persona de los sectores LGBT. Prácticamente en todo el país se hace el ejercicio, se hace un perfil, se busca la persona que tenga idóneamente los estudios para esto. Hacer la inclusión directamente con la gobernación fue algo fenomenal porque apoyé un proceso, apoyé un proyecto, el cual me sirvió mucho, vendió una imagen de que todo puede ser grande en la medida en que soñemos. Entonces ha sido una experiencia magnífica de la cual quedaron, porque eso fue el año pasado, en el 2016, experiencias muy hermosas con todas las personas que trabajé. Habían reinsertados, habían víctimas, habían madres, cabezas de familia, había primera infancia, personas que estuvieron en reclusión y están en la libertad. Entonces llegan el mensaje de la paz, no a la violencia de género, no a la estima, no a la discriminación. Fueron talleres y charlas de forma directa muy, muy amenas. Bueno, Marcela, ahora el Estado ha avanzado en pasos agigantados y hoy se pone ante la decuición en la Corte Constitucional el proceso de adopción. ¿Has pensado en adoptar de repente? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué piensas? Bueno, personalmente no quiero adoptar. Llegará el momento en que sí lo haré, pero en el momento no. Opino que las personas que vayan a adoptar tienen que tener un perfil que lo pide el IFBS, un perfil que lo pide la entidad que va a entregar los bebés. Las personas que lo quieran hacer que lo hagan, pero que lo hagan de una manera consciente y que lo hagan de una manera justa, porque van a adoptar un ser humano, van a adoptar una persona que va a vivir y que va a crecer. Muy bien, Marcela, muchas gracias por acompañarnos en Zona F. Es usted muy amable y siempre va a ser un placer tenerla aquí en Zona F. Muchísimas gracias. Y pues mandarles un saludo a todas las personas de Santander, que tengo muchos seguidores en Bucaramanga, y a todas las personas de Bogotá también. Que abramos las puertas al cambio, abramos las puertas a la no discriminación. Los mensajes se llevan con el corazón y se llevan con mucho, con mucho, con mucho esfuerzo y con mucha satisfacción en nuestras mentes y en nuestros corazones. Totalmente de acuerdo. Cambiamos un poco de información y ha llegado el momento para los deportes aquí en Zona F. Y el fútbol, al igual que otros deportes, hacen parte del crecimiento personal y profesional de cientos de niños. Esa disciplina ha formado a destacados deportistas. Justamente esto es lo que quiere lograr Carlos Hernández, entrenador de la Escuela de Fútbol Olímpicas. Veamos. El fútbol es el deporte que más atrae a los niños. Son varias las escuelas de formación que trabajan en Cúcuta con el objetivo de proyectar a los futuros talentos. La Academia de Fútbol Olímpicas es una de ellas. El profesor Carlos Eduardo Hernández, reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo con las divisiones inferiores, es quien está al frente de la dirigencia deportiva de la Academia. Estamos a los niños enseñándoles formación, no solo deportiva, futbolística, sino espiritual. Y darles conocimiento de fútbol es importante y las experiencias vividas es importante y es lo que estamos ahorita sembrando en ellos. Una nueva semilla para un mejor futbolista futuro, para el fútbol profesional. Tenemos todas las categorías de 4 años a 18 años prácticamente, donde están invitados todos a que hagan parte de este proyecto. La Academia Olímpica es una realidad para el fútbol del norte de Santander y para el fútbol profesional. Los jóvenes saben que en el deporte tienen la mejor opción para el aprovechamiento de su tiempo libre. Es mejor estar jugando fútbol o no a las drogas, ¿no me entiendes? Estar a las canchas o perdidas las drogas o alcoholizados. El deporte es muy importante para la salud. Es vital que la formación inicie a temprana edad y así aquellos deportistas que sueñan con el profesionalismo tengan más posibilidades de alcanzarlo. Se le está enseñando, se le está formando, se le está creando. Y se está haciendo sentir que el fútbol es creer desde el principio que podemos ser profesionales. Tenemos muchachos talentosos, tenemos muchachos que vienen del proyecto que era la base de la Escuela de Cúcuta Deportivo. Y donde seguimos trabajando para formar jugadores para el fútbol profesional colombiano, para cualquier institución nacional e internacional. Entonces los niños les están enseñando principios, valores, se les enseña técnica, táctica, estrategia, de todo, para que sean buenos muchachos a futuro, para el fútbol y para la vida. Los pequeños se divierten aprendiendo en la cancha. Es por eso que esperan que más niños se unan a las prácticas. El ambiente lo que más nos gusta es porque jugamos chévere y nos la pasamos bien. Yo invito a los niños para que entrenen en esta academia y puedan aprovechar. Que no emeten a las drogas, que no emeten a las drogas, que vengan a entrenar. Los futbolistas cuentan con escenario propio, algo muy importante a la hora de agendar los horarios de entrenamiento. Tenemos una gran ventaja, que es tener sus escenarios propios. No todo mundo, hay clubes profesionales que inclusive no lo tienen. Esta academia tiene sus instalaciones, sus canchas, su gimnasio. Tiene todo, todo óptimo para hacer las cosas por el bien de los niños que ustedes traigan a la academia. Los padres de familia tienen claro que la formación debe ser integral para forjar un atleta. Lo importante de una academia de fútbol, de una escuela de fútbol, es como le digo, se llama mucho lo que es fundamentación, parte táctica, física. Y pues la verdad, pues las instalaciones que tiene el club olímpica son instalaciones a medida de lo que son los niños. La academia olímpica es ahora filial del Cúcuta Deportivo con el propósito de impulsar a los pequeños al fútbol profesional. Y esta ha sido toda la información deportiva aquí en Zona F. Hacemos una pausa, pero al regresar, continuamos con más información aquí en Zona F. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, regresamos de esta pausa comercial y hoy en qué es tendencia en el mundo la postura contra las políticas de migración que están implementando activistas con el gobierno norteamericano. Y es que un grupo de activistas colgaron un cartel en la Estatua de la Libertad que decía ¡Bienvenidos refugiados! Esta pancarta tenía un tamaño aproximado de 7 metros. Apenas la Policía de Parques Nacionales de los Estados Unidos se percató de la presencia de este afiche, procedieron a retirarlo sin tañar el monumento. Sin embargo, los turistas que se encontraban en esta zona alcanzaron a fotografiar y tomar videos de lo sucedido. Estas imágenes le dan la vuelta al mundo por las redes sociales y aquí estamos viendo algunas de ellas. Y en otras noticias, Colombia es uno de los países del mundo en donde su población, a pesar de que tiene dificultades, vive feliz y una muestra de ello son los cucuteños, quienes le sacan el jugo a todo y además nuestra raza se distingue por ser trabajadora, recursiva y de muy buen humor. Para muchos cucuteños y norte santandereanos ser felices cuesta. Para otros la felicidad está en la buena salud, tener un buen trabajo, vivir en familia, disfrutar de los paseos semanales, comer un buen pastel de garbanzo, saborear un plato de mute o un delicioso sancocho, bailar, pasear por el malecón o, por qué no, estar en su casa disfrutando de una buena película, escuchar música o ver un buen partido de fútbol. El concebirnos felices es nuestra capacidad adaptativa a un entorno hostil, lo cual clínicamente se denomina resiliencia. Claro que sí, me considero una persona feliz, ya que pues tengo prácticamente las cosas que quiero, el estudio, la familia. Sí, claro, me considero una persona feliz. Bueno, me siento cómodo con mi vida, con mi felicidad y la recreo son las cosas que más me gustan. Pese a la situación de conflicto que ha estado presente en la historia de nuestro país, muchos son los factores que hacen que las personas logren adaptarse a su realidad y superar los problemas que les impiden alcanzar el imaginario de felicidad, que según este estudio se presenta en un 80% en la región oriental del país. Uno se sorprende con este tipo de noticias cuando vemos que vivimos en una sociedad con tantísima violencia, no solamente la violencia que nos trae la guerra, sino la violencia intrafamiliar y la violencia al interior de las calles de todas las ciudades. Las mujeres, por su parte, suelen ser más optimistas que los hombres y esto se debe a que según los expertos se les facilita desarrollar ciertas cualidades como la comprensión, la sensibilidad, la capacidad de construir pensamientos positivos y comunicarse con los demás. Las mujeres no solamente tienen unas habilidades y capacidades psicológicas y neurobiológicas diferentes a las de los hombres, ellas tienen la condición del maternaje, de ser madre. La mujer en nuestra sociedad tiene una necesidad de asumir más roles que el hombre. La mujer tiene el rol de ama de casa, de madre, de esposa, de profesional. Lo cierto es que la percepción de plenitud y felicidad cambia de lo individual a lo colectivo, asumiendo que cada persona responde a las necesidades particulares que desarrolló en su evolución y que en la actualidad se relacionan más con los prototipos y con su mismo, perdiendo la esencia de la autenticidad que realmente es lo que nos hace tan diversos. Información del negocio del entretenimiento aquí en Zona F. Y es que el tema de los youtubers ha tomado un gran auge a nivel global. Por lo menos en Colombia contamos con youtubers como Sebastián Villalobos o Lisa Fernando A.W., entre otros. Pero en Cúcuta, Norte de Santander, contamos con el caso de Dailin Montañez, o mejor conocida como La Tremenda. Antes de que mires mis videos, quiero decirte que lo hagas con entusiasmo. Ella es Dailin Montañez, más conocida en el mundo de las redes sociales como La Tremenda. Una joven cucuteña que ha tenido gran auge en el medio virtual gracias a las bromas hechas a sus amigos y a la gente del común con su particular voz. Actualmente cuenta con más de 400 mil seguidores en Facebook y en YouTube sus videos alcanzan las 150 mil visitas. Cuando comenzó todo, me hablaban más de México, de Perú, de Brasil, me hablan de Brasil, de Nueva York, pues de muchas partes del mundo. Todas las personas que yo les reviso los mensajes, a las que yo les reviso los mensajes, siempre son mensajes buenos. Nunca, pues nunca vi un mensaje que diga, uy no, que payasa, no haga eso, no, nunca. Siempre hay que la apoyo, que la admiro, que envíenos saludos o cosas así, o sea, nada, comentarios malos, no. Sus padres siempre han estado muy pendientes de cada paso que dan, observando el manejo de las redes sociales y los mensajes que se generan a través de este medio. Una pregunta, señora. ¿Usted está de acuerdo que el mandante me vaya a sacar? Yo siempre estoy muy pendiente de ella y la mamita también, nosotros pues, y ella colabora porque ella también cualquier cosa que escriban, así que le digan, pues ella nos pregunta a todos nosotros, papi, mami, mire esto, entonces no ha sido tan difícil así estar muy pendiente de ella. Esta niña sueña desde ya con ser una gran actriz que represente y lleve bien alto el nombre de la ciudad. Antes de que mires mis videos, quiero decirte que lo hagas con entusiasmo. Papi, me volví famosa, mire que ya estoy saliendo en el canal, Troy, todo, uy no, papá, no puedo creer, es muy emocionante. Una joven con un talento muy particular y a continuación, las noticias que usted debe conocer hasta el momento. Los retos económicos de Ecuador. El nivel de endeudamiento de la actual administración, especialmente con China, el incremento del desempleo y la recesión, hacen parte de los principales retos que tendrá el nuevo presidente de la República de Ecuador. El próximo 2 de abril se irán a segunda vuelta los candidatos Lenín Moreno y el conservador Guillermo Lazo. Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral del vecino país. Decreto migratorio Trump. La Casa Blanca anunció que ajustará el decreto migratorio. Esta segunda entrega será más concisa y simplificada. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Interior, John Kelly. Quien además sostuvo que el presidente Donald Trump nunca se fue en contra de los musulmanes, sino que se trató de una pausa para revisar los procesos migratorios de siete países, impidiendo el ingreso de posibles terroristas. El buen pastor de Bogotá estrena Salas de Lactancia. Las Salas Amigas de la Familia Lactante, como son llamados a los nuevos espacios del Centro Penitenciario, cuentan con todas las especificaciones que establece la ley para que madres guardianas y reclusas puedan extraer, manipular y conservar la leche para posteriormente ser trasladada a los jardines donde se encuentran los hijos de las reas y, en el caso de las guardianas, a sus hogares. Inicialmente, cinco internas lactantes y 16 gestantes, cinco guardianas gestantes y 11 lactantes serán las primeras beneficiadas con esta obra que favorecerá directamente la adecuada nutrición de sus hijos. Gracias por acompañarnos y feliz resto de tarde para todos. Gracias por ver el video.